¡Ey! Hola, hola, hola. Hey, soy Dini Pop. Nuevo video en mi canal. Muy emocionante. Te hablo del tema de que la hija de Nati Natasha y Rafi Pina quedan en shock y sorprendida cuando su abuelo la abraza. Y aquí se ve su reacción en un supermercado. Y Nati Rafi dejaron en los brazos de su abuelo a su hija Vida Isabel y ella se reacciona muy sorprendida y con cara en shock. Y entonces enseguida Nati Natasha tomó el celular y hizo esta foto en vivo. Muy especial de que cuando su abuelo la abraza, ella hace esta cara muy divertida. Y entonces así compartió con los fans y las fans y a su familia este otro momento muy especial y divertido de su hija y la reacción que hizo inesperada y muy especial de cuando está en brazos de su abuelo y cuando su abuelo la abraza. Y cuando compartió este lindo momento, entonces los fans y las fans empezaron a comentar muy lindos comentarios de este momento muy especial que pasó con su hija y que no se lo esperaban y fue muy lindo y muy especial de la cara que hizo cuando su abuelo se llevó a su hija y la abraza. Y así fue esta linda reacción y otro momento que va a estar siempre en su corazón y en su vida muy especial y también como hizo la reacción divertida su hija Vida Isabel. Y bueno, gracias a amigas y amigos y a todos y todas por ver el video hasta acá. Si te gustó, deja un like, un me gusta o comenta. Gracias por ver todo este video y mis videos. Si quieres, suscríbete a mi canal y te recuerdo, activa la campanita así cuando llega un nuevo video aquí lo puedes ver enseguida en mi canal. Y ahora nos vemos muy pronto con otro video aquí en mi canal. Un saludo y un abrazo a todos y todas. Hasta la próxima. Nos vemos.